Aunque te sientas perdido y sin fuerza Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso No te rindas porque tenemos el respaldo De la industria musical, unión producciones Siempre contigo, el rey de las cantinas Quilebrado Toma Quiero dejarte, ya no quererte Pero no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme, trato de marcharme Pero no puedo, no puedo más de miedo Y que me abrace yo, amor de mi alma Me hace chisando, me hace bruja No, brujita de mi amor Te sigo queriendo Que me abrace yo, amor de mi alma Me hace bruja No, brujita de mi amor Te sigo queriendo Así, así, así ¡Viva la verdad! Brujita de mi amor Que me has hecho Para quererte tanto Para amarte tanto a ti Cuanto se quiere Cuanto se ama con el corazón Se sufre Se llora Pero ya ves En el amor El que manda es el corazón ¡Oh no! ¡Ay! ¿Cómo dice? Quiero dejarte Ya no quererte Pero no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme Trato de marcharme Pero no puedo, no puedo más de miedo Y que me abrace yo, amor de mi alma Me hace chisando, me hace bruja No, brujita de mi amor Te sigo queriendo Que me abrace yo, amor de mi alma Me hace chisando, me hace bruja No, brujita de mi amor Te sigo queriendo Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionero Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionero En Julián Capuno Con mucho cariño Para la familia Quispe Picona Vamos Leóncio Carmela Ana María Rosa Violicio Alejandro Albina Aleja Aleja Buenaventura Buenaventura ¿Quién dirá? Serafina Serafina Siempre bailando alegre Y siempre tomando su chela Soy feliz Y no me están feliz Y están tocando Los cómplices del amor Así, así Pa' ti, pa' mi Pa' ti, pa' mi Una vueltacita Otra vueltacita No estés conmigo Rico, mami Ahora Torna Molina Ahí Y Badrina Samanta Y Omar de Los Ángeles Los nuestros Ay, ay, ay Rosa Mamani Aquilina Tévez Los peroní ¿Cómo se vacina? Así ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¡Qué buena morida!